Me parece una muy bonita pregunta porque si hay alguien que está ilusionado con esta posibilidad de dirigir una suramericana, soy yo, es la verdad. Tengo muchos deseos de pasar, tenemos una gran posibilidad. Creemos que este equipo viene en alza, viene subiendo y tenemos prácticamente toda la nómina disponible, así que estamos muy conformes con cómo se están dando las cosas. El haber tenido toda esta semana larga de entrenamientos ha sido positivo para nosotros porque hemos recuperado a jugadores. Tan es así que, a excepción de Anduesa, todo el grupo está prácticamente disponible y eso es bueno también para nosotros. No es un secreto que un partido como estos, el jugador no necesita motivación. Al revés, yo creo que estamos todos, incluido cuerpo técnico, con muchas ansias, con deseos de que empiece el partido rápido, de jugarlo, de hacerlo bien. Y el grupo está muy, muy motivado, con muchos deseos, con muchas ganas de darle una alegría a todos los hinchas junioristas.